Estamos en el domingo séptimo después de Pentecostés. Lectura del Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud, de la impureza y la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia para la santificación. Cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacasteis entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque el fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestra santificación, que tiene como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud la vida en Jesucristo nuestro Señor. Lectura, continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se cogen uvas de los espinos o higos de los zarzales. Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado como nuestro Señor nos advierte y nos protege dándonos sus consejos para evitar el mal y hacer el bien. Sobre todo cuando el mal tiene la apariencia de bien y nos quiere engañar. Es más difícil practicar el bien. Y Dios sabe que en esta época está el mal, está disfrazado constantemente de bien. Entonces, las palabras de nuestro Señor, pues son el mejor criterio para protegernos de los peligros que encierra el mal y de los engaños que hay en el mundo. Su palabra es la mejor garantía de que nos vamos a proteger de los engaños del mundo. Y nuestro Señor nos dice que un árbol malo no da buenos frutos. Y este, un árbol que aparece como bueno y pero es malo, de hecho, nosotros lo reconoceremos por sus frutos. ¿Verdad? Cuando hay ese engaño, ¿verdad? Esos lobos con piel de oveja. Esa piel de oveja es simplemente la apariencia que buscan los malos para disfrazar sus engaños. Entonces, nosotros debemos no ser confiados porque hay personas que son buenas, pero que son crédulas. Creen en todo y hay que creer a las personas que conocemos bien, que sabemos que son buenas, personas que tienen una actitud correcta, de mucho tiempo. A ellos podemos creerles, claro está, debemos creer lo que dicen. Pero hay personas que sí que tienen, que no conocemos y que no sabemos si son buenas. Entonces, nuestro Señor nos pide ser prudentes. No quiere decir que vamos a juzgar a todos mal, pero en esta época no es fácil, ¿verdad? No es fácil vivir bien nuestra vida cristiana. Necesitamos ser un poquito desconfiados y un poquito mucho, sobre todo en todos los medios mundanos y en todo lo que es, por ejemplo, la información, los espectáculos, todas las distracciones de este mundo, todo eso está muy viciado, viciado de mal. Entonces, debemos tener un poco de desconfianza o bastante desconfianza de este mundo moderno, tal como se nos presenta hoy. Esa diferencia de actitud que se puede constatar, por ejemplo, cuando el Papa Pio IX, cuando hizo el sílabus, él criticaba el mundo moderno. Él decía que el mundo moderno está mal, que es algo malo. Y resulta que hoy, después del Concilio Vaticano II, se nos dice que el mundo moderno es algo bueno. Entonces, ¿a quién debemos creer? ¿Quién tiene razón? El Cardenal Ratzinger hizo una famosa entrevista a una revista italiana, en la cual decía que el trabajo y la preocupación del Concilio Vaticano II fue asimilar 200 años de cultura liberal. Bueno, no sé si dijo 200 años, pero en todo caso, todo el tiempo que existe la cultura liberal, él dijo que el problema del Concilio era asimilar toda esa cultura liberal, cuando en realidad es algo que está mal. No se puede asimilar algo que está mal. Entonces, cuando se quiere asimilar algo que está mal, eso provoca una indigestión. Si queremos comer una fruta que está echada a perder y queremos asimilarla, pues nos va a provocar una indigestión, nos va a hacer daño. Entonces, cuando un padre da a sus hijos alimento, les da comida limpia, les da comida sana, no hace experimentos para ver si les va a ser bien o no. Necesitamos comida segura para alimentar nuestras almas. Entonces, hay una posición entre lo que decía el sílabus y lo que dice el Concilio Vaticano II. Hay una gran diferencia. Y este mundo moderno, porque hay que hacer bien la distinción, porque hay el mundo que Dios creó, que es algo bueno en la naturaleza, pero hay el mundo que está, en la medida que está al servicio del pecado y bajo la influencia del maligno, que es malo. Y ese, cuando hablamos de los tres enemigos del alma y hablamos del mundo como enemigo del alma, nos referimos a ese mundo viciado que está al servicio del pecado, al servicio del demonio, ¿verdad? Como el demonio cuando se le apareció a nuestro Señor y le dijo, yo te daré todo el mundo si te postras y me adoras. Bueno, ese era el mundo que es malo, ese es el que es posesión del demonio. En la medida que el demonio tiene poder en este mundo, ese es el mundo que es peligroso. E incluso la naturaleza, después del pecado original, es peligrosa, porque estamos en la naturaleza, ya no está tal como Dios la creó, sino que ha sufrido un cambio hacia el mal y ahora incluso nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana nos lleva al pecado. Entonces hay que tener desconfianza, ¿verdad? No sólo de la nuestra, sino del prójimo, de los demás, porque la naturaleza está viciada por las consecuencias del pecado original. Entonces ese mundo es peligroso, es enemigo del alma y hay que no sólo protegerse del mundo, sino que hay que luchar contra él. Hay que luchar porque ese mundo tiende a extender el pecado, a extender los vicios, el desorden, la mentira, y es normal que luchemos contra el mundo. Pero al mundo, en la medida que es obra de Dios, pues no es algo malo, claro que sí, pero hay que hacer bien esta diferencia. Entonces, cuando se habla del mundo moderno, ¿qué hay que entender por el mundo moderno? Pues el mundo moderno tiene su origen hace siglos ya, tal como hoy lo que se concibe, es el mundo que, tal como fue concebido desde el Renacimiento, fue un movimiento político y cultural que nació en Italia hace muchos siglos, y ese movimiento quiso hacer una separación entre lo que es la vida humana y la vida cristiana, y entonces se creó un mundo aparte de lo que es el mundo cristiano, y se empezó a hacer separación de la vida, por ejemplo, científica y de la vida cristiana, de la vida política y de la vida cristiana, cuando esas dos, esas dos cosas no se pueden separar, no se deberían separar, pero el renacentismo comenzó a hacer eso, y si no hubiera venido el renacimiento, pues no hubiera venido tampoco el protestantismo, y si no hubiera venido el renacimiento y el protestantismo, tampoco hubiera venido la revolución francesa liberal, y después el comunismo, todo eso está ligado, pero se fundamenta en esa ruptura de la vida humana con la vida cristiana, entonces, hoy, hay unos, los católicos que, los católicos liberales, son esos católicos que creen en eso, que dicen, yo tengo una, mi vida cristiana el domingo, pero en semana yo vivo como quiero, vivo mi vida humana, mi vida, y me divierto, y hago las cosas como si Dios no existe, o este, o aunque no lo niego, de todos modos no lo tomo muy en cuenta, entonces, se hace una separación entre la vida cristiana y la vida, la vida ordinaria, cuando en realidad todo debería estar unido, porque Dios es autor de todas las cosas, y no podemos hacer la separación, ¿verdad? entonces, el espíritu renacentista vino a crear una ruptura, en la edad media, que era una sociedad cristiana, no se concebía, por ejemplo, la política, o la vida científica, sin Dios, no se podía concebir eso, y este, y la gente estaba muy acostumbrada, ¿verdad? incluso los jefes de estado, iban a misa públicamente, y este, y en las, en las leyes estaba el nombre de Dios, la ley de Dios, la ley de Jesucristo, era respetada, entonces, era una concepción diferente, que hoy, ya este, ya no, la gente no, no ve las cosas así, se han acostumbrado a la idea de separar la vida religiosa y la vida, la vida de todos los días, y eso es lo que ha debilitado tanto a la sociedad y es lo que está, nos está llevando cada vez a situaciones más, más graves, porque hay un declive, cuando se rompe con Dios, eso nos lleva siempre a, a peores situaciones, y este, el comunismo no hubiera sido posible si no hubiera habido ni el renacimiento, ni el protestantismo, el liberalismo, es una consecuencia de todos esos errores, pero a la base de eso está esa ruptura con Dios, de la vida ordinaria, de la vida política, hay personas que dicen, este, si yo hago política, pero yo, mis creencias, yo las conservo para mí, pero en política, yo no quiero imponer mi, mi, mi fe a nadie, entonces la separación de la política y de la vida cristiana y de, de la ley de Dios, entonces Jesucristo no tiene derecho a que, eh, los hombres de Estado respeten su ley, cuando él es el autor de todo, cuando él es el dueño de todo, es injusto, completamente injusto pensar así, pero eso se ha, se ha, se ha fomentado constantemente y ya, muchos católicos han tomado ese pliegue, han tomado esa mentalidad y ya razonan de esa manera, este, y lo ven así, entonces, el, el catolicismo liberal vino a meter dentro de la iglesia esa mentalidad de separación de la vida, eh, eh, civil y la vida, eh, religiosa, y ese, 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 ese espíritu liberal es, es muy dañino, porque, a veces es muy difícil de detectar porque hay los católicos liberales que son liberales en las ideas claramente dichas, pero hay otros católicos que dicen, no, es que yo no tengo ideas liberales, pero, eh, pero si uno se fija bien en sus actitudes, en su manera de pensar, pues tiene una mentalidad liberal, porque aceptan ciertas modas, porque aceptan ciertas actitudes, porque les gusta cierta, cierta, cierta manera de vivir, que es liberal, aunque ellos digan que en su, en sus ideas no lo son, entonces espíritu liberal es muy peligroso, y hasta, y es muy contagioso, hasta nosotros podemos tenerlo en cierta medida, nosotros todos, de alguna manera estamos, tenemos algo de espíritu liberal, así que, eh, hay que tener mucho cuidado de combatir ese espíritu liberal en nosotros mismos, incluso en los demás, no forzosamente, de una manera violenta, pero, hay que, hay que, este, hay que contradecir esa mentalidad, que a veces, este, se quiere meter en nuestras familias, en nuestros medios católicos, y, y esos, esos católicos liberales quieren siempre hacer que los demás sean como ellos, se sienten como investidos de una misión, de convertir a los que ellos consideran, consideran como extremistas, y, y este, y en realidad son ellos los que están mal, entonces, no debemos, este, dejarnos, este, contagiar, y hay que tener una cierta, digamos, evitando, faltar a la caridad, pero hay que poner un poquito a esos católicos liberales en su lugar, porque cuando nos quieren influenciar para que hagamos lo que no debe ser, pues no debemos, este, decirles que sí, pero también hay que decirles que, que, que se frenen, porque, este, están, es una cierta agresión a, a los buenos católicos, el hecho de que quieran, este, inducirlos a esa mentalidad liberal, democrática, este, que quiere, demasiadas libertades, y, es, hay una, hay algo que debemos, hay unas distinciones que son muy importantes y que pocos católicos las entienden, y yo quiero hablar de eso porque casi nadie habla, y, este, es muy importante, eso nos da, eh, nos facilita mucho las cosas, ¿verdad? Y, hay personas que no las ven bien, entonces, hay que, no es lo mismo una, la civilización católica que la civilización moderna, no son la misma cosa, entonces, hay personas que dicen la civilización, pero, ¿qué civilización? ¿verdad? por ejemplo, en México, cuando este Porfirio Díaz, que muchos admiran a Porfirio Díaz, pero, porque trajo una cierta paz y estabilidad económica al país, pero, él era liberal, y él, este, él introdujo, trajo de Europa, la cultura, muchos dicen la cultura francesa, pero, yo diría más bien la cultura liberal, es decir, la cultura que estaba en boga en ese tiempo, que ya no era la cultura cristiana, entonces, muchos dicen, no, es que trajo la cultura, que trajo cosas buenas, está bien, pero, hay que distinguir que esa cultura no era la cultura cristiana, la que, la cultura cristiana que había en Europa, él trajo la cultura decadente, la cultura liberal, que vino a hacer daño a México, finalmente, el, este, y hay personas, sobre todo los católicos liberales, que evalúan el valor de un hombre político, porque trae prosperidad económica, pero, la economía no es lo más importante de una nación, lo más importante de una nación es su, su vida cristiana, que se salven las almas, y, y que, y que se salve la, la cultura cristiana, cristiana, y si eso vino a opacar nuestra, nuestra cultura cristiana, que había en México, una cultura cristiana, nosotros tenemos una tradición artística, que es católica, pues, eso vino a ser opacado por la, la cultura europea de ese, de ese tiempo, que era la cultura liberal, entonces, este, hay que distinguir entre cultura católica, cultura moderna, no es lo mismo, entre la ciencia católica y la ciencia moderna, porque, el renacentismo, que hacía mucho hincapié en la cuestión científica, pues, se basó en todo, ese legado, en toda esa herencia de la edad media, que, aunque no lo quieran aceptar muchos, la edad media, había mucha, había muchos, muchos avances en todo, en todos los sentidos, y este, todo ese patrimonio de la cultura cristiana, vino a ser, este, retomado, este, y enderezado a otro fin, por la cultura renacentista y liberal, pero, la verdadera ciencia, es la ciencia católica, que, que, que no desecha la razón, pero que, que sobre todo, acepta la fe, entonces, hoy, hay muchas personas, que ya no saben, distinguir entre estas dos cosas, y por eso, cuando les hablan de ciencia, siempre aceptan la ciencia, liberal, la ciencia, eh, decadente, esa, esa ciencia, que no, que no tiene moral, que no tiene, principios, católicos, que no adora a Dios, que no reconoce a Dios, hay muchos científicos, que son creyentes, y que adoran a Dios, así que, ahorita, cuando se habla de la ciencia, los científicos, siempre es sinónimo, de ateísmo, o de que, no se cree en Dios, pero no es verdad, hay personas, que son gente muy, eh, muy sabia, pero que son creyentes, pero en la, en los medios, de comunicación, siempre nos quiere hacer, hacerse nos creer, que la ciencia, está divorciada, con la fe, y, nos quiere imponer, esa ciencia moderna, verdad, que es, este, decadente, y también hay que distinguir, muy claramente, la vida cristiana, de la vida, moderna, no es lo mismo, si yo, yo, si yo tengo la fe, si yo quiero ser, salir al cielo, tengo que vivir, una vida cristiana, quiere decir, que en todos mis actos, debo respetar, los diez mandamientos, no puedo permitirme, eh, de, de, tener una especie, de, eh, ambivalencia, en mi vida, en todos, de mis actos, y, hay católicos, liberales, que, están siempre, con, coqueteando, con el mundo, y, les gustan, las diversiones, o las películas, o las distracciones, que son, que no son, cristianas, que no son buenas, que deforman, incluso, la sensibilidad, de los niños, que les dan, juegos, y cosas, que no son, no deberían ser, y, este, esa mentalidad, de conciliar, el bien con el mal, vino, de Francia, porque es en Francia, que nació, el espíritu liberal, que nació, el liberalismo católico, y que de ahí, se pasó al mundo, al mundo cristiano, porque, en Francia, siempre hubo esa tendencia, de vivir, la vida cristiana, pero al mismo tiempo, vivir una cierta vida pagana, este, conciliar, esas dos cosas, por eso, que, cuando la Virgen María, se apareció, en la Salet, dio, está, este, está el secreto, de Melania, que, que conocemos más, pero también, está el secreto, de Maximino, era el otro niño, al cual, la Virgen, también, le dijo, él, él también, escribió, un secreto, que, que mandó al Papa, en ese tiempo, y, en ese secreto, de Maximino, que, últimamente, ya fue publicado, ya es conocido, en ese secreto, la Virgen decía, Francia, ha corrompido, el universo, eso, lo que dijo, la Virgen, refiriéndose a Francia, ¿por qué? porque, el liberalismo, vino a hacer muchísimo daño, en el mundo, en la mentalidad liberal, vino a hacer muchísimo daño, en el mundo, y por eso dijo, la Virgen, Francia, ha corrompido el universo, y esa mentalidad, de querer estar bien con Dios, y de querer estar bien con el mundo, es muy peligrosa, un católico, no puede ser mundano, vivimos en el mundo, sin ser del mundo, es lo que decía San Pablo, pero cuidado, es en el mundo, hay muchos peligros, entonces, los católicos, lo que tienen de propio, es, los católicos liberales, es esa, esa confianza, en el mundo, esa atracción, esa cierta, comezón, por las cosas del mundo, y esa confianza, en el mundo moderno, ah, sí, es que, la televisión dijo, los medios oficiales, dijeron esto, entonces, debe ser la verdad, entonces, uno les dice, mira, esto, les da un documento, les da pruebas, pero, no, no lo creen, porque dicen, no, es que esto no es lo oficial, esto no es lo que se dice, en los medios oficiales, eso parece, como dicen, teorías conspirativas, entonces, prefieren creer, a los medios oficiales, porque tienen confianza, en el mundo, esa es la mentalidad, de los católicos, hoy, que prácticamente, todos se han vuelto, liberales, prácticamente, hoy, los católicos, son todos, católicos, liberales, entonces, nosotros, debemos, tener, esas ideas, bien claras, y, esas distinciones, que les digo, de hacer, entre la vida cristiana, y la vida moderna, entre la, la cultura católica, y la cultura moderna, también, se puede hacer, la distinción, entre la iglesia católica, y la iglesia conciliar, esa distinción, que, que, Monseñor Lefebvre, la hacía, humana, pero, ya en la fraternidad, ya no se hace, de hace un tiempo, este, ya no se habla, que hay una distinción, a ser, entre la iglesia católica, tradicional, de dos mil años, y la iglesia conciliar, que es, iglesia nueva, que no, que no tiene dos mil años, que fue fundada, en el concilio Vaticano II, no es la misma iglesia, no es la misma doctrina, e incluso, no es la, no tiene los mismos, los mismos sacramentos, no tiene el mismo catecismo, no tiene, todo ha sido cambiado, en la misa, en la nueva iglesia conciliar, entonces, no podemos, este, seguir a la iglesia conciliar, pero, como en la fraternidad, Monseñor Fele, Padre Schmitzberger, no han querido hacer, esta distinción, entonces, forzosamente, caen en una especie, de trampa, porque tienen que, creen que la iglesia conciliar, es la iglesia católica, entonces, si, si quieren hacer, tratos, con la iglesia conciliar, y creen que, que van a ser recibidos, en los brazos, cuando se hagan, esos tratos, van a ser, van a caer en los brazos, de la iglesia católica, no, van a caer en los brazos, de la iglesia conciliar, ahí, ahí está, el peligro, ahí está, el engaño, entonces, esa mentalidad, de coqueteo, con el mundo, que, que se comenzó, a cultivar, en la fraternidad, desde el año 2000, este, estamos viendo, los frutos, hoy, porque, ese coqueteo, comenzó, de una manera, poco disimulada, un poco, ligera, poco, no, no tan, evidente, pero, poco a poco, ellos empezaron, a creer, que, que el mundo, nos, nos va, nos va a ayudar, que en el mundo, se puede, se puede vivir, con este mundo, y, y por eso, que, empezaron a creer, en la sinceridad, primeramente, de Cardenal Castillo Nollos, y después, poco a poco, y fueron abriendo, las puertas, con Roma, y, eso, llega, al punto, que, hoy, incluso, en el problema, de las vacunas, es, como es una cuestión, de mundo, como es el mundo, que las promueve, como es que, todos los medios, oficiales, lo dicen, entonces, también, ahí se ve, que la fraternidad, ha sido, fragilizada, ha sido debilitada, y hasta, en ese punto, ya están flaqueando, y, hasta, yo, lo que yo sé, lo que dicen los fieles, es que, ya los sacerdotes, de la fraternidad, promueven, esa cuestión, de las vacunas, y que, incluso, se dice, que los sacerdotes, se van a vacunar, se están vacunando, y, que hay dos, que ya están enfermos, aquí, por lo menos, en México, no sé, eso es lo que se oye decir, pero, es, es muy grave, porque, hoy, el mundo, promueve las vacunas, entonces, es, ellos, están fragilizados, respecto, a ese combate, con el mundo, porque, ya no han querido, hacer la separación, que se debe hacer, entre, 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 por ejemplo, el mundo, y la vida cristiana, o la, o la, la iglesia católica, y la iglesia conciliar, entonces, si uno, no tiene, esa, claro, esas, esas ideas, uno va a comenzar, a flaquear, y va a comenzar, tal vez, a ser presa, de ciertos engaños, que a veces, no son, tal vez, muy grandes, muy graves, pero, eso tiende a crecer, a aumentar, y a agravarse, y es lo que estamos viendo, yo, hay cosas que yo, en mi vida, yo, nunca pensé, que hubieran podido pasar, en la fraternidad, y ahora están pasando, esa es la, la tristeza, que tenemos hoy, y, este, últimamente, en un sitio oficial, a la puerta latina, se llama, la puerta latina, un sitio oficial, de la fraternidad, pues, ya se está criticando, a la virgen de la Salet, ya se está criticando, el secreto, de la virgen de la Salet, que fue, aunque, el padre Igles, que es un, un pseudo teólogo, porque, muchas cosas, realmente, no, no da, la medida, de teólogo, que es, es oficial, en la fraternidad, que él, este, él hace sus artículos, en sitios oficiales, de la fraternidad, y entonces, eso es aceptado, por los superiores, verdad, porque en los sitios oficiales, de la fraternidad, no se hace nada, sin la autorización, de los superiores, entonces, si el padre Igles, escribe, hablando, poniendo dudas, sobre la virgen de la Salet, quiere decir, que ya los superiores, han dado su visto bueno, sobre eso, y el padre Igles, dice, que la frase, que utiliza la virgen de la Salet, Roma perderá la fe, y se volverá, la sed del anticristo, que eso no, no puede ser, que eso no es, no es de la virgen, que eso, incluso, parece, pareciera, algo como herético, y entonces, no hay que olvidar, que, esa, esa aparición, fue aprobada, por los papas, y que la, Melania, tuvo la protección, de varios papas, incluso de San Pio X, la Melania, la, la vidente, de la Salet, y el secreto, fue aprobado, por, por la Iglesia, el secreto, fue publicado, y aprobado, por la Iglesia, entonces, hoy, y se quiere hacer, que está, haciendo creer, que eso es erróneo, pero, hay que entender, lo que dice la Virgen, verdad, lo que quiere decir la Virgen, por ejemplo, cuando la Virgen dice, la Iglesia será eclipsada, entonces, el Padre Igles, eso le parece, una cosa gravísima, pero, la Iglesia, no puede, es claro, que la Iglesia, en sí misma, no puede ser eclipsada, puede ser eclipsada, en sus efectos, en la manera, que es conocida, en la manera, que es, puede ser aislada, puede ser, este, limitada, y en ese sentido, puede ser eclipsada, pero, en sí misma, la Iglesia, es indefectible, eso, eso está claro, y no es lo que, no está negando, el secreto de la Salet, la indefectibilidad, de la Iglesia, pero, el Padre Igles, lo interpreta así, entonces, se va a cuestionar, y se va a censurar, a la Virgen de la Salet, porque ya no se quieren citar, esos pasajes, en la fraternidad, que suprimen, esas frases, y Monseñor Lefebvre, siempre citaba, a la Virgen de la Salet, yo muchas veces, lo oí hablar, de la Virgen de la Salet, y, cuando la Virgen, si, si, le parece, una exageración, al Padre Igles, que decir, que Roma perderá la fe, pues, Monseñor Lefebvre, decía, francamente, decía, él hablaba de la apostasía, y decía, Monseñor Lefebvre, hay citas de él, en la cual dice, Roma ha perdido la fe, Roma está en la apostasía, es lo que decía, Monseñor Lefebvre, ¿verdad? Acordemos, no olvidemos que, que, San Pedro, negó a Nuestro Señor, tres veces, es decir, ahí, hemos tenido, tres papas, que son, un desastre, ¿verdad? para la Iglesia, y este, no podemos, este, negar los hechos, no podemos, es evidente, pero, eso no cuestiona, la, la indefectibilidad, de la Iglesia, no olvidemos, que el sumo pontífice, que, dio la orden, para que Jesucristo, fuera crucificado, pues, era el sumo pontífice, de la época, pero, eso, es, es más que una herejía, mandar crucificar, a Nuestro Señor, sin embargo, la, la, el Evangelio, dice, que, 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 que ese, ese, ese sumo pontífice, que no dejó de ser sumo pontífice, este, profetizó, pero, porque era sumo pontífice, y, diciendo, que un hombre, debe morir, por el pueblo, entonces, y no dejó de ser sumo pontífice, aunque fuera, pues, una, era, este, el, el, de Isida, entonces, no se puede, censurar, a Nuestra Señora, de la Salet, y es muy peligroso, porque muchos obispos, que persiguieron, al secreto de la Salet, en el siglo XIX, tuvieron, murieron de muerte violenta, se puede, hay una, hay, este, hay libros, que han sido escritos sobre eso, y muchos de los obispos, murieron de muerte violenta, todos aquellos, que persiguieron, el secreto de la Salet, es que, si, realmente, es muy fuerte, lo que dice la Virgen, pero, es lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, ya no es un secreto, entonces, este, yo, distribuía, aquí, a ustedes, una hojita, con el secreto de la Salet, porque, este, no es fácil de hallarlo, y hay varias, yo he visto algunas traducciones, en español, que no son buenas, pero esta, esta que yo les he distribuido, esta, es muy, es buena traducción, y este, y también la puedo dar, a quienes me la pidan, en pdf, para que la difundan, y que la hagan imprimir, y la den, a, porque la Virgen pidió, en el final del secreto, dice, y ustedes harán pasar, esto, a todos mis hijos, a todo mi pueblo, quiere decir, que la voluntad de la Virgen, es que este secreto, todos lo conozcan, verdad, este, y yo no, nunca vi, este, en la fraternidad, ese, bueno, este, antes, si se, si se difundía, si se encontraba, el secreto de la salete, en la fraternidad, pero hoy, en el, por ejemplo, en el sitio oficial, ya no se, no se da, que extractos, ni no se da, el secreto completo, entonces, este, este respeto del mundo, es, hace mucho daño, porque, mucha gente, cree, en eso de las vacunas, y se están yendo, a una, a un precipicio, al matadero, y los pastores, que deberían proteger, a los fieles, no les dicen nada, ahí está, el peligro, entonces, vamos a, a pedirle, a nuestra señora, de la salet, que nos proteja, de ese espíritu, de mundo, de ese espíritu, liberal, que nos hace, eh, olvidar, este, si no negar a Dios, por lo menos, debilitar nuestra, nuestra adhesión a él, y nos hace vivir, esa, esa doble, doble personalidad, de esos católicos, que, que tienen, este, que quieren, dos cosas al mismo tiempo, dos cosas, que son opuestas, y que no, no, no son, este, pues es, es completamente una locura, esa, esa mentalidad liberal, ese espíritu liberal, que se ha infiltrado, en la iglesia, se ha infiltrado, en los hombres de iglesia, y se ha infiltrado, hoy, también, en la tradición, entonces, es una, es una pena, tener lo que decir, y una, una pena, tener lo que ver, y este, vamos a, debemos tratar, de reaccionar, eh, esa, esa mentalidad, de conciliación, del bien, y del mal, de, de la vida cristiana, y la vida moderna, de la vida, de la vida, este, de una vida, de oración, y una vida, de diversión, con la diversión, como hoy es, entendida la diversión, que está llena, de, 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 de paganismo, entonces, no es concebible, que haya padres, que se dicen, tradicionalistas, y que les dan, a sus hijos, diversiones modernas, o que dejan, que estén todo el día, con su celular, es, es este, esos niños, se van a contaminar, completamente, de, de, mundo moderno, entonces, eh, considero, que, que los niños, no deben tener celulares, para acceder a internet, porque eso, eso los daña, los, los, los corrompe, y los hace ver cosas, muy, muy horribles, eh, pero, considero, que, solo una persona adulta, que tiene conciencia, puede hacer, este, acceder a internet, porque sabe, que, donde no debe ir, a que no debe ver, y una persona adulta, tiene más criterios, pero los niños, hasta, hasta, eh, incluso, antes de los 15 años, es seguro que no, pero, incluso después, yo pienso que, más bien, ya que son, que son ya, personas, eh, con una cierta madurez, y que, conciencia, que, que saben los padres, que tienen una cierta seguridad, que los niños, no van a ir a ver cosas malas, entonces, si no tienen esa cierta, esa seguridad, mejor, que no les dejen celulares, hay celulares, que no, no sé si, tal vez, si yo creo, pienso que si se pueden conseguir, todavía, que no tienen acceso a internet, que no más pueden servir, para llamar, o para hacer un mensaje, cosas de ese tipo, pero, a un mensaje, a un mensaje, celulares, que tienen acceso a internet, no debe darse a los niños, en los cuales, los padres, no tienen la seguridad, que no van a ver cosas malas, a los niños, nunca, pero, más bien, me refiero a los, allá, después de los 15 años, este, hay que ver, si realmente, los niños, son niños responsables, hay niños que son, perdón, niños, más que niños, adolescentes, entonces, tratemos, de tomar conciencia, de, de, que la vida cristiana, no suele evitar el pecado, porque muchos, piensan, que la vida cristiana, es decir, no, yo no voy a hacer pecados, no, también la vida cristiana, nos impone, evitar la ocasión, de pecado, lo que, nos lleva al pecado, aunque todavía no sea pecado, pero puede llevarnos al pecado, puede insinuarnos el pecado, eso también está prohibido, y también es pecado, la ocasión de pecado, es pecado, no tenemos derecho, a ponernos en situaciones peligrosas, sin una razón especial, por ejemplo, una persona, que tiene que ir a la ciudad, para hacer sus compras, de sus necesidades, pues es normal, que vaya a la ciudad, y no es este, no es pecado, aunque si haya ocasiones de pecado, pero hay una razón, pues tiene que vivir, tiene que comprar algo, entonces, en ese caso, se justifica, pero si no hay una razón, entonces no debemos andar viendo el internet, en el cual hay cosas peligrosas, no deberíamos ver cosas raras, sin una razón, a veces hay personas que van a internet, por razones de trabajo, y se topan, con malas imágenes, o cosas así, pero bueno, tienen una razón, y en ese caso, Dios las protege, una razón grave, hay que vivir, hay que trabajar, pero los niños, no tienen ninguna razón, de andar ahí, viendo cosas raras, y este, y los padres, son responsables, de los pecados, que los niños, puedan cometer, aunque sea solo de deseo, si un niño, ve alguna imagen mala, y no hace nada malo, pero la ve, y con mal deseo, ya está haciendo, un pecado, pues entonces, los padres, recae sobre los padres, ese pecado, son responsables, de los pecados, de sus hijos, por esa imprudencia, y por ese coqueteo, con el mundo, que hoy es tan común, hay pocas personas, que no se permiten, eso, de hacer ese tipo, de cosas, son raras, realmente, los que tienen una fe, bastante firme, bastante fuerte, son pocos, los católicos, que dan ejemplo, en ese sentido, vamos a pedirle, a nuestro Señor, que nos, nos dé ese espíritu, de discernimiento, de los frutos, verdad, así que el mal, produce frutos malos, el pecado, el enfriamiento, en el amor de Dios, la, la tibieza, la, la duplicidad, si nosotros, si nosotros vemos, que algo produce, en nosotros, esos efectos, debemos evitarlo, verdad, entonces, tratemos, de vivir nuestra vida, cristiana, con, con, con fe, y este, y evitemos, la duplicidad, del espíritu liberal, que es un, un peligro, constante, yo conocí, sacerdotes, en la fraternidad, hace mucho tiempo, en vida, de Monseñor Lefebvre, que no eran, para nada, liberales, que tenían, un espíritu muy católico, y que se han ido, corrompiendo, ahora son personas, muy diferentes, realmente, a todos nos puede pasar, que nos alejemos, del buen camino, si no tenemos cuidado, y este, todos, estamos, somos susceptibles, de echarnos a perder, verdad, y este, y me da tanta pena, saber, que ahorita, muchos sacerdotes, de que yo conocí, en el seminario, que eran, muy buenos sacerdotes, y muy firmes, muy íntegros, que ahorita, ya están flaqueando, y dicen barbaridades, lo que dicen, es, es fuerte, es, es muy escandaloso, bueno, entonces, pedimos, a nuestro Señor, y a la Virgen María, que nos protejan, de este mundo, pero, que nos protejan, tal vez, debemos pedir más, porque nos proteja, del espíritu liberal, porque se, se infiltra, de una manera, insensible, incolora, y que, cuando uno, se da cuenta, uno ya está contagiado, de esa mentalidad, así que, pidamosle a Dios, que, nos proteja, de ese espíritu liberal, tal, como, como la Iglesia, lo condenó, y la Virgen María, nos advirtió, que nos protejamos, de él, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.